Navego por su piel Por esa mujer Voy a ser fiel, voy a ser fiel Por esa mujer, te juro que Voy a ser fiel, voy a ser fiel Me envicie de su sabor a miel Me muerto en sentimientos, son puro sentimientos Bebé, no pudimos controlarlo Me muerto en sentimientos, son puro sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré Me muerto en sentimientos, son puro sentimientos Bebé, como tú No hay otra, vente, vamos de viaje Ya no estás sola, pa' que más sabes Yo amo tu popola, mi cholo en el traje Aunque no te faje, no es aguaje Yo sigo sonriendo como colgaste De una me rescataste, de lo malo me separaste Yo en la calle hacía disparate Tú eres mi bebé sota, es tu gato con bota De tanto tener sexo, termino la cama rota Deborándola toda, no sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo, y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también He muerto en sentimientos, son puro sentimientos Bebé, no pudimos controlarlo He muerto en sentimientos, son puro sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo He muerto en sentimientos, son puro sentimientos Bebé, como tú no hay otra Ya no caigo un metal, ya ni tengo que pensarlo Que me querían drenar, mi corazón sabe recargarlo Yo que estaba vulnerable pero ahora mismo me siento como un champion De muy tú me lo entiendes, no hace falta camchan Deborándola toda, no sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo, y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también Si me gusta, no se despega Lo que dice papi que operas La soltera, gata fiera, pantera cuando se revela Si le gusta, no se despega Lo que dice papi que operas Me tiro piedra donde hay cristal, ese flow te lo juro es magical. Digo, wow, demasiado descriminal. Si me deja yo la voy hasta preñar. Que me quiere con ella llevar, que la disco se hizo pa' revolcarse. Para ella todo esto es normal, tan grande que parece irreal. Tócala, 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 tócala. Tócala, 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 tócala. Tócala, 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 tócala. Papi, tócala. Estoy sufriendo, pa' mí es estupendo. Yo soy quien la está consumiendo y yo sigo bebiendo. Y que la movie me estoy viviendo, tan es lo correcto. Yo soy quien tiene causa y efecto. Yo soy quien me encuentro perfecto. La soltera, gata fiera, pantera. Cuando se revela, si le gusta no se despega. Lo que dice papi, coopera. La soltera, gata fiera, pantera. Cuando se revela, si le gusta no se despega. Lo que dice papi, coopera. La soltera, gata fiera, pantera. Cuando se revela, si le gusta no se despega. Lo que dice papi, coopera. Papi, coopera. La soltera, gata fiera, pantera. La soltera, gata fiera, pantera. La soltera, gata fiera, pantera. La soltera, gata fiera. Lo que dice papi, coopera. La soltera, gata fiera. La soltera, gata fiera. La soltera, gata fiera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.